Música Vamos a ver, gracias por lo que acaban de gritar, ya sé que se lo mandaron gritar Pero, a ver, ¿quiénes eran las que se estaban riendo y mientras salían las caras mías en el vídeo que las estaba oyendo? Que las estaba oyendo, jajaja, mire, jajaja, que feo, jajaja Faltar el respeto aquí, que las personas, hoy vengo a hablar del matrimonio La única guerra donde uno duerme con el enemigo, ya lo sabemos Sí, porque ahora la gente tiene perretas de casarse, ya un día dije que ahora está de moda que se case Los hombres con los hombres y las mujeres también con las mujeres Pero, el matrimonio de toda la vida, ¿verdad? Ese que después servía para diferenciar entre una hechicera y una bruja Sí, porque de novio tú le dices, ay, es una hechicera Y cuando lleva cinco años casada, dice, estás una bruja, para el carajo Sí, pero bueno Guapo, dice la... Perdóname Que Dios te arregle el oído, que con la vista ya no tenemos nada que hacer Y vengo a hablarles más concretamente de la noche de boda Sobre todo la noche de boda de un amigo mío Con su... la que entonces fue su mujer Que él creía que ella no... Pero ella ya... Sí Y antes de casarse, ella fue a la madre preocupada y le dijo Mamá Tengo un problema, mamá ¿Qué tiene? Que mi marido se cree que yo todavía no... Muy bien, habla idioma, señora Y ya yo... Eso, y ese es el problema Yo creí que era otra cosa Mamá, pero y si él descubre después que yo ya... Sí Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Que le hice yo a tu padre Porque él se creía que yo no... Y yo ya... Y le dijo ella, dice ¿Con alguien del vecindario? Dice, vecindario no Con todo vecindario, todo Juan Grande Todo Y le dijo ella Dice, no, todavía no Yo les aviso Yo les aviso ¿Cuándo es? Y dice ella ¿Y qué le hiciste? Dice, mira, yo fui A la tienda Ricardo Y le pedí un bote de salsa tomate A mí, ¿qué? Más de una lo ha hecho aquí también, ¿no? Y yo, cuando él por la noche Empujó Yo grité ¿Ella la salsa tomate? Y cuando él me preguntó Yo le dije ¿Lo de las niñas que no han hecho el amor? Claro, él levantó aquello Vio los salsa tomate Y se lo creyó O sea, ay mamá Por favor Che, vete a casa Ricardo Y dile que te dé el bote de tomate Que uso yo Aquella llegó a casa Ricardo No es de la golosina Sino el otro Y llegó y dice Ricardo, buenos días Dice mi madre que me deje una salsa tomate Que está haciendo unos espaguetis Que a mi madre le quedan riquísimos ¿Y por qué? Y le dijo Ricardo Salsa tomate no me queda Ahora, si tú ves la fabada que me trajeron Dice ella Ay, no Yo quería salsa tomate No Llévate la fabada que está buena No, yo es que no Llévate la fabada Y me lo vas a agradecer toda la vida Porque vas a Dile tú me que vas a quedar como una reina Y dice no Mi madre quedará como ella quiera Pero yo Mira, le insistió tanto Que se tuvo que llevar la fabada Llega la noche de boda El que ya era su marido Nada más verla Ven aquí Pistachito Ven aquí Dice ella Ay Se tapó hasta allá arriba Con el camisón de raso ese que la abraza y se resbala Aquel hombre se le pone arriba Le largó el mallangazo Y hace ella Ay, ay, ay Quita Animal Que casi me mata Oye Bruto Que eres un bruto Dice el marido bruto ¿De qué? ¿Qué te hice? ¿Qué me hiciste? ¿Me rompiste? ¿El qué? Dice Lo de las niñas que nos han hecho El marido se hacía esta por Judía Chorizo Tocino Morcilla Pimiento Cebolla picada Y un poquito de perejil Mira, cuando el marido vio todo el fandango La miró y le dijo Lo de las niñas que nos han hecho el amor Viste, te íbamos para el hospital Que lo que te rompís fue el estógamo, muchacha Adiós y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!